Hola chicos, gracias a todos. Vengo a recoger mi alajero. Es un alajero hermoso, hecho por manos de mujeres artesanas. Es su única pieza. Quiero agradecer a InShock por haberme regalado esta oportunidad. Y sobre todo a Mayra Rosas, la arquitecta que se encarga de poder hacer cosas tan hermosas como estas. Quiero agradecer también, comentarles que estas cosas tan bellas las pueden encontrar en Arcalia. Es una tienda de antigüedades. Pueden encontrar en ellas muchas, muchas cosas muy bellas. Y encontrar de todo lo que ustedes no se puedan imaginar, de verdad. Gracias.